Noticias del Táchira el arquitecto Leonardo Sánchez está muy enfermo un problema de columna terrible y el estrés bueno, el estrés de servir pues lo enfermó y designamos a un director de allí mismo, el presidente Corpointa, y vamos a dar todo ahorita lo vamos a juramentar, vamos a hacer el acto de rigor, yo voy a hacer las juramentaciones en cada una de las dependencias todos son cambios por cambio de un presidente que se fue candidato como diputado en Fundes necesitamos imprimirle juventud para que pueda recorrer todas las escuelas ir a los ancianatos ir a las casas de niñas que atendemos y darle un cambio radical a una nueva presidenta de Itamujer la que era presidentita mujer ahora es presidente de Fundes y hay una nueva presidenta de Itamujer bueno, varios cambios ahí importantes Gerson Américo Franco ratificado allí, tremendo periódico que está sacando semanario ciudad Táchira felicito muy bien a la herida y al equipo que sin mucha gente ahora hacemos de todo aquí de todo tipo de programas Noticias del Táchira